Yo creo que sí, hombre, es decir, estamos siempre esta temporada como las anteriores, siempre somos el último o el penúltimo presupuesto de la Liga, que un equipo como el nuestro con este presupuesto en los últimos años, me parece que es la cuarta vez, teniendo en cuenta que hemos tenido otras dos ocasiones de ir, una fue porque se decidió que fuera Real Madrid, pero estábamos nosotros antes de la regalificación cuando hubo este torneo en la Comunidad de Madrid, que no se hubiera correspondido, y otro fue también en un partido que íbamos uno abajo con el Real Madrid y se le hizo una falta a Leo Mainoldi y no se le pitó, entonces con dos tiros libres hubiéramos podido haber ido otra vez también a la Copa del Rey. Pero dicho eso, si uno ve las estadísticas de los últimos cuatro o cinco presupuestos peores de la Liga o más bajos, pues podemos ver que en los últimos 20 años nada más ha habido dos excepciones y una de ellas somos nosotros, el balonceto por la grada, por lo tanto sí que creo que es un milagro deportivo. Nosotros hemos querido cerrar el acuerdo con él, primero pues porque le queremos blindar, es decir, que no queremos que termine la Liga, lógicamente, y pueda tener varias soportas económicas, somos conscientes también, y yo creo que él lo ha expresado muy bien, de que es un jugador que valora mucho vivir en España, con su familia, con su mujer, con sus hijos, él viene seguramente de haber ganado mucho dinero, lo ha dado a entender muy claramente, en países como ha sido en Rusia, en Lituania, etcétera, etcétera, pero bueno, él ahora viene buscando más calidad de vida, más estar de una manera confortable, también sabiendo que no es lo mismo jugar un partido a la semana que jugar dos, y bueno, pues estar en un equipo que la única responsabilidad que tiene en este equipo es mantener la categoría, es la única presión que puede sentir, si además encima, pues este año estamos jugando, yo creo que estamos haciendo un baloncesto extraordinariamente bueno, y él, que es artífice en eso, pues yo creo que él va a seguir más o menos trabajando exactamente como viene trabajando hasta la fecha, yo creo que no le va a influir ni en positivo ni en negativo, lo que pasa es que él se ha dado cuenta que nosotros queríamos cerrar un acuerdo con él, que hemos estado insistiendo bastante tanto a él como a su agente, y bueno, ha dicho, bueno, pues vale, si yo estoy contento aquí, porque no, bueno, pues porque queremos cerrarlo antes de tal, pues un poco para que no haya malas tentaciones, que diría alguna Biblia, ¿no? Bueno, esa ha sido un poco la idea y con esta razón es por la que le hemos cerrado, ¿no? Bueno, creemos que sí, pero también tenemos que tener en cuenta contra quién jugamos, ¿no? Jugamos contra el campeón de la Euroliga, ¿no? Entonces jugamos contra Real Madrid, que es un equipo extraordinario, y que, pues, bueno, pues es un equipo que esta semana, da la circunstancia, que tampoco tiene un partido de Euroliga, ¿no? Es decir, que va a jugar solamente un partido contra nosotros, bueno, tenemos o vamos a tener enormes dificultades, nosotros vamos con la intención de competir, de hacer un buen papel, bueno, y oiga, estamos ahí para ver si suena la campana. Nosotros sabemos que no somos los favoritos y vamos a intentarlo todo, pero somos conscientes que realmente le corresponde ganar, se llama Real Madrid. Sí, hombre, seguramente no hubiera pensado que hubiéramos jugado la Copa, ¿no? Pero también sabía, tenía claro de que si continuábamos un año más en ACB, porque nos correspondía con la norma establecida, con la norma interna de la ACB, nos correspondía seguir en la Liga, era al club a donde tocó en la brada, aunque es verdad que ha habido una intención por parte del presidente de la Liga y por parte del Consejo Supremo de Deportes de no querer que siguiéramos en la Liga, pero creo que al final la razón, por muchos argumentos que no vamos ahora a decir, que ya los hemos venido diciendo con anterioridad, pues pensaba que una de las razones que habíamos un poco visto era en qué nos habíamos equivocado en la temporada pasada. Es verdad que un club como el nuestro, cuando tiene un presupuesto tan bajo como el nuestro, cuando se equivoca, pues el margen de corregir el error es más dificultoso, no, precisamente por una capacidad económica, pero bueno, sabíamos que es lo que no teníamos que repetir, y entonces pensábamos que por lo menos si salíamos en ACB, como ha sido así al fin, al cabo, bueno, sabíamos que íbamos a mantener la categoría y que si salíamos con un objetivo que íbamos a ser entre el 5 y el 6 por debajo, por la cola, ¿no? Bueno, con ese objetivo hemos salido, eso nos ha salido mejor, y bueno, la verdad que estamos jugando muy bien, y que deportivamente pues estamos en este momento, aquí en casa, pues en este momento, no digo lo que ocurrirá pasado mañana, pero en este momento yo creo que en casa, en el Fernando Martínez somos imparables.